¡Vamos a unirnos todos! ¡Todos! ¡Y a la corrupción le diremos no, no, no! Vota a conciencia, vota inteligente. Daniel Linares, 102 Centro Democrático. El excombatiente de la FARC fue remitido a otra ciudad del país para ser atendido por la gravedad de las heridas que presenta. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido en las zonas de concentración en Filipinas. Las autoridades del Departamento de Arauco investigan los hechos donde resultó herido un excombatiente de la FARC dentro de la zona de concentración de la FARC en Filipinas, Tame. Llega una persona con heridas de arma de fuego al hospital del municipio de Arauca, el cual viene de ese lugar en Filipinas. Y desde ese momento pues empiezan unos hechos de materia de investigación con el fin de poder esclarecer exactamente qué fue lo que pasó y cuáles fueron pues realmente los móviles y el causante pues de esta novedad. Hasta el momento se desconocen cómo sucedieron los hechos. Bueno, ya creo que los investigadores determinarán con las entrevistas, con los elementos materiales probatorios, las evidencias y precisamente con los testigos. Y la misma víctima pues determinar qué fue lo que sucedió al interior de este lugar. Los médicos del Hospital San Vicente fueron los que dieron su valoración. Bueno, eso ya lo determinará el parte médico exactamente pues ellos hacen su valoración y posteriormente pues mencionarán realmente cuántos impactos presenten. Según el alto oficial, el excombatiente será remitido a otro centro asistencial del país. Bueno, yo creo que aquí el hospital siempre hace coordinaciones con el fin de poder establecer un lugar con mayor atención, donde pues se le presta una atención mucho más especializada. Según la comunicación con los que prestan la seguridad en la zona, ellos serán los encargados de investigar los hechos. Tenemos permanencia permanente, pero entonces puede ser un hecho importante para investigación, pues los investigadores que están en el lugar de los hechos pues profundizarán en este tema. El excombatiente de la FARC fue remitido a otro lugar del país por las graves heridas.